Y TVLocos continuamos con su programa El Manicomio Navideño Y estamos en la sección Las Leyendas Como les había dicho en programas anteriores Miguelito vino a contarnos historias de terror Ah no, de terror no No, fueron leyendas, verdad Leyendas Y TVLocos continuamos con su programa El Manicomio Navideño Y en esta ocasión traemos Las Leyendas En ocasiones pasadas en el programa de Especial Día de Muertos Miguelito vino a contarnos unas leyendas muy interesantes de aquí del Mineral Pero en esta ocasión nos va a contar una leyenda Que es de nuestro Santo Niño de Atocha De Plateros Hola Miguelito, buenas noches, ¿cómo se encuentra el día de hoy? La imagen del Santo Niño de Atocha La trajo el Marqués de San Miguel de Aguayo Un Marqués inmensamente rico Que era dueño desde el Mineral de Plateros hasta San Antonio, Texas Y él trajo una réplica de la iglesia de Santa Leocadia En España Allá en Santa Leocadia está la imagen de Nuestra Señora de Atocha Y el Santo Niño No más que tiene un detalle Que la imagen de allá de España No se parece mucho al de aquí de nosotros Es que de allá es español Y el niño era rubio, tenía su pelo rubio Y ahí tienen ustedes Que venían, iban visitantes a visitar al Santo Cristo El Señor de la Preciosa Sangre Que es el Señor de los Plateros Y ahí tienen que llegó un Señor De esas personas que hay Y que fue y le pidió al Santo Cristo Que le rogara Pues sí Que quería él tumbar su trigo En un rancho que tenía Pasando Beleña por Rivera Pero que creen que nadie le quería trabajar Porque no sabía pagar Y ahí tienen ustedes Que fue el primer milagro que hizo la criatura Ahí tienen que volteó al altar Donde está Nuestra Señora de Atocha Y el Santo Niño Y le dice Y tú niño En vez de estar con tu mamá Debes de irme a cortar el trigo Y se fue El Señor caminó Pues siempre está retirado Pues en el siglo XVII No había más que burritos Y ahí tienen ustedes Que se fue caminando Cuando los moradores de allí del ranchito Vieron que llegó un niño Pero bien trabajador Como de seis años Y empezó a hacer los montones del trigo Y acabó pero rápido Y luego se acercó a ellos Y les dijo Miren, buenos hombres Díganle al Señor Que yo no soy flojo Pero Que ya está cortado su trigo Pero Que se enseña a pagarle el trabajo Así le dijo la criatura Y ahí tienen Cuando llegaron Pues asombrados Los vecinos Y ya llegó el Señor Válgame, ¿qué pasó? Miren los montones de trigo Pues, ¿qué pasó? ¿Quién vino? Dijo Y dijeron Pues vino un niño Y hacía los montones de trigo Y terminó Y dijo que ya estaba su trabajo Y que él no era flojo Porque le dijo Delante de su mamá O sea, de Nuestra Señora de Atocha Pues el Señor se agarró llorando Y le pidió perdón al niño Y ahí tienen Que empezó a hacer sus milagros La criatura Y les digo ¿Y dónde vives tú? Dice Yo vivo en Plateros ¿Cómo ven? Entonces Bueno Retomando lo del Cómo se originó El niño de Atocha Fue así como Fue el niño del que El que cortaba trigo Sí Del niño que Y ya Y ahí tienen De este Señor Que le hizo el milagro Fue el Señor Y le pidió perdón ¿Y qué creen? Que la criatura Ya no estaba Porque la imagen original Es sentado En los brazos De su mamá La Santísima Virgen De Atocha Y ahí tienen Que ya la criatura No alcanzó a llegar Y se sentó En un escalón De ahí de su altar Pero por seña Tenía un ramo De trigo en la mano Cómo ven Y empezaron Los milagros ¿Y quién fue El que Realizó esta Esta imagen? Bueno En madera Me supongo Que antes Lo hicieron en madera ¿Verdad? La imagen es en madera ¿Quién la hizo? En España Sí Y de allá La trajo El Marqués De San Miguel Diaguayo Que les digo Que era un señor Inmensamente rico Que mandaba Desde Plateros Hasta San Antonio Texas Y de allá Empezaron Y así Se han hecho Los milagros Muy grandes ¿Y empezaron a darse Los milagros Del niño de Atocha? El niño empezó Empezó a dejarse ver Pero en forma De una criatura Y así se aparece ¿Y por qué Se festeja El 25 de diciembre? El 25 de diciembre Como primitivamente Antes no había Imágenes Aquí en México Y como la virgen El niño Se le sacaba De su brazo Lo acostaban Y era el niño Dios Y si es el niño Dios El niño Jesús Porque era La pieza Que trajeron De allá De España Eran dos piezas ¿Verdad? La virgen Y el niño Y lo quitaban Para las pastorelas Y todas estas cosas Y lo volvieron A regresar ¿Verdad? Y ahí tienen Que también Un detalle Que el niño No era moreno Y se hizo moreno Y vinieron unos peritos En la materia De México Que fueron a analizar El hallate De la virgen De Guadalupe ¿Y qué creen? Que no es Que estuviera retocado Son quemadas de sol De donde sale El niño a trabajar Y el sol Lo ha quemado Como ven Pues ya escucharon Teve locos Para que se encomiendan Al Santo Nino de Atocha Y Miguelito Pues muchísimas gracias Y feliz navidad Y prospera año nuevo Para todos Que se diviertan mucho Y que gocen La paz del Señor En su glorioso nacimiento Muy bien Pues muchas gracias Miguelito Gracias por acompañarnos Y lo esperamos después Para más historias De esas como ven Para cuando llegue febrero La historia De la patrona De Fresnillo Bueno Miguelito Pues muchas gracias Lo esperamos Pues en febrero Para que nos cuente La historia De la Virgen Y muchísimas cosas más Bueno Teve locos Continuamos con el Manicomio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!